Buenos días, yo soy la coordinadora contra la represión policial institucional. Más que nada queríamos comentarles que vamos a estar presentando el informe de la situación represiva en zona oeste en los próximos días, a mediados de este mes de noviembre, en la zona de Merlo. Y junto con este informe de la situación represiva en zona oeste, venimos realizando diferentes actividades con la campaña contra las detenciones arbitrarias. Nos parece que desde fines del año pasado y todo lo que fue este año, hubo un fuerte hostigamiento de las fuerzas represivas del Estado contra los pibes de barrios populares con las detenciones arbitrarias y la averiguación de antecedentes. Y esta campaña lo que intenta instalar son herramientas para que los chicos que militan en sus territorios, que están en sus escuelas, que están organizados y los que no también, puedan tener dispositivos que los ayuden a enfrentar las detenciones arbitrarias, que se sepan cuáles son sus derechos y qué pueden hacer justamente para ser respetados. Es el tercer año, es la primera vez, lo hicimos acá en Moreno, el año pasado en Morón y este año lo vamos a hacer en Merlo. Y cada vez que nos acercamos a alguna escuela, a brindar un taller, a veces nos llaman centros de estudiantes o centros culturales, cuando preguntamos, bueno, cuál es la policía quizás que los más amedrenta, bueno, la bonaerense, los pitufos, como llaman a la policía local, y es algo cotidiano, digo, desde la policía local generando planillas para contabilizar personas que están circulando en la vía pública, hasta, obviamente, detenciones arbitrarias por portación de rostro. Esto pasa con pibes entre 15 y 25 años de barrios populares, que están vestidos con equipo de gimnasia y una visera, que son los pibes de nuestros barrios más vulnerados, que son hostigados completamente todo el tiempo por las fuerzas represivas, simplemente por estar parados, porque serían supuestos delincuentes, pero en realidad son pibes que caminan por esas calles con completa libertad y hoy en día se sienten muy vulnerados y, bueno, la idea de estas actividades es generar herramientas para que ellos puedan defenderse en esos momentos, saber cuáles son sus derechos y responder claramente a las preguntas que a veces les hacen los efectivos policiales, que buscan amedrentarlos también y generar el control social en los barrios. ¿Cuál es el motivo de que este año la sede sea Merlo? Mira, en diciembre de este año se va a inaugurar una de las últimas fuerzas policiales de la policía local en Merlo, uno de los últimos distritos que falta al conurbano bonaerense. Vimos también que el primer desembarco de Gendarmería fue en Zona Sur, pero este lunes que pasó se hizo el desembarco en Morón y próximamente van a venir a Merlo y a Moreno, en el marco también de la justa y la represión, fin de año 19 y 20 de diciembre. Justamente hace muy pocos meses sucedieron los últimos dos casos de gatillo fácil con Germán Gómez y Alir Gervasi, que eran pibes comunes y corrientes de barrios populares que fueron fusilados por efectivos de las fuerzas represivas del Estado y sus familias se organizaron fuertemente en torno a la denuncia y el pedido de justicia por estos casos. Entonces, creemos justamente que es importante en este contexto de ajuste y represión remarcar la necesidad de organización popular y de las familias en conjunto con campañas que puedan visibilizar esto en las zonas más afectadas. ¡Gracias!